Con la finalidad de disminuir el consumo del tabaco, principalmente entre los jóvenes de 12 a 25 años de edad, la Secretaría de Salud Guerrero, de las 9 de la mañana a las 19 horas de la noche de este miércoles, en conocido Hotel de Acapulco, llevó a cabo el curso-taller sobre cesación del consumo del tabaco, con asistencia de médicos, enfermeras, psicólogos e integrantes de trabajo social turnados a los Centros Nueva Vida contra las Adicciones. El responsable del Programa Estatal contra las Adicciones, Isaac Ibáñez Cortés, dio a conocer que Guerrero ocupa el lugar 18 a nivel nacional en consumo de tabaco y las ciudades donde más se fuma en la entidad son Acapulco, Chilpancingo e Iguala. Resaltó que en los últimos ocho años, en Guerrero, el consumo del tabaco creció hasta en un 500%, principalmente entre los jóvenes de 12 a 19 años, mismos que comienzan a fumar desde el nivel secundaria, lo que provoca que su futuro sea incierto y lleno de enfermedades provocadas por los químicos que contiene el cigarro. Dijo que una persona que ha consumido tabaco disminuye hasta 15 años de su vida. Según la Encuesta Nacional de Adicciones, el 19% de los jóvenes en nuestro país fuman. Ibáñez Cortés destacó que el tabaco es el inicio de las adicciones, lo que lleva principalmente a los jóvenes a consumir otro tipo de estupefacientes prohibidos, como la marihuana, cocaína, heroína y otras. Señaló que el personal de salud se prepara con este tipo de cursos para atender a todos los jóvenes que deseen dejar de fumar. Para ello es necesario llevar un tratamiento estricto, en disciplina y se puede lograr. Gobierno de Guerrero. Secretaría de Salud. Guerrero cumple.